Teniéndolo todo, teniendo todos los medios convencionales, comprados o alquilados, quieran que no existiera el derecho a disentir la réplica. Muestran su autoritarismo. Y se aprovechan de circunstancias lamentables como esta situación de Ciro Gómez Leiva. Ya expresamos aquí que nos solidarizamos con él. Y por eso he ordenado una investigación a fondo. Para saber qué sucedió. Yo creo que la única hipótesis que se debe descartar, aunque eso va a corresponder a la autoridad, es que nosotros, el gobierno que yo represento, no es un gobierno represor. Nosotros no. Silenciamos a nadie. Estamos respetuosos de los derechos humanos. Y el principal derecho humano es el derecho a la vida. Pero sí puede ser un caso vinculado al proceso de transformación que estamos llevando a cabo y que no les gusta a algunos. Se hablaba de que hubo un reportaje de Ciro que puede ser una respuesta. Pero también el que grupos contrarios a nosotros, para afectarnos, hayan llevado a cabo un acto con esas características. Este caso en particular, les diría de que, además de una habileza, no tendría el efecto que posiblemente, si existiera esa intención, causaría para afectar nuestro gobierno. Entonces, no está de más decirles, no va a tener efecto político, porque el pueblo tiene mucha información y ya no se deja manipular. También hago un llamado a la gente que pueda saber que nos ayuden. Pero la mejor recompensa es que nos van a ayudar mucho a evitar, si es que existe, un plan de desestabilizar la vida pública del país. Y ya es de dominio público que nosotros tenemos diferencias con los voceros del conservadurismo. Entre los que está, y lo digo con mucho respeto, Ciro, y López Dóriga, y Denise Merkel, y Claudio X. González, y Lore de Mola, lo que dicen es que se estigmatiza en las mañaneras, que ahora se hacen las víctimas. Es que tienen una misión, el proteger intereses. Y todo esto que estoy planteando, lo hago porque es un asunto de interés público. Nadie, nadie, nadie debe ser víctima de una agresión. Él sabe perfectamente, él me conoce. Y sabe por qué tenemos diferencias.